El futuro de la transformación industrial de México es Industrial Transformation México, la Hannover Mese de México y América Latina, evento que se realizará del 5 al 7 de octubre en el Poliforum León, con la participación de 265 expositores líderes, nacionales e internacionales de tecnologías como automatización, robótica, fábrica digital, logística inteligente, inteligencia artificial, manufactura adhesiva, big data, entre muchas otras, más de 30 mil visitantes y 16 mil metros cuadrados de piso expositor, los premios a la industria TIC y el premio a la innovación ITAMNAT, un programa de más de 70 conferencias especializado en industria 4.0, la tercera edición del programa educativo Futuristic Minds, y la segunda edición del Startup Pitch. Con todo ello, continuaremos con la reactivación económica, la transferencia tecnológica y la creación de conocimiento 4.0 para convertir a México en el nuevo epicentro tecnológico global. Bienvenidos al futuro de México. Bienvenidos al hogar de la industria 4.0. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en nuestro Roadshow de promoción de ITM 2022, titulado Automatización Inteligente e Industria 4.0. Mi nombre es Azul Ogazón, directora de ITM 2022, y en los controles nos acompaña Eder Rangel, Content and Innovation Specialist. Estamos viendo en pantalla el orden del día de este Roadshow, que contará con un panel de discusión, así como un espacio para preguntas del público. Cabe mencionar que para Industrial Transformation México, lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que los invitamos a enviarnos sus preguntas en este chat para poder escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros expertos. Y antes de platicar con nuestros expertos, quisiera contarles un poco de ITM 2022. Estoy segura que en la audiencia nos acompañan personas que ya han visitado o incluso participado como expositores en dicha feria. Pero para los que aún no la conocen, ITM es la plataforma de industria 4.0 que surge a partir de la participación de México como país invitado en la Hannover Messe, las Olimpiadas de la Industria. De ahí que ITM ya haya celebrado tres ediciones, una de manera presencial, otra virtual y una híbrida, desde 2019 y que haya sido este punto de encuentro para todos los interesados en tecnologías de industria 4.0. Esta feria, además de contar con un piso de exposición, tiene un programa de conferencias, pues uno de los objetivos es el poder difundir las oportunidades que se tienen con las aplicaciones de industria 4.0. Asimismo, cuenta con un programa de estudiantes paralelo, pues sabemos del interés que hay en las nuevas generaciones por todas las carreras STEM. Para este año, ITM se llevará del 5 al 7 de octubre en el Poliforum León y se busca la asistencia de más de 30.000 visitantes profesionales. Aprovecho para mencionar que tenemos una convocatoria abierta y la cual me gustaría invitarlos a participar. Esta es la de los premios de la industria TIC y el premio de innovación ITSAMNA, que es una iniciativa que hacemos de la mano con Canieti para reconocer a las empresas, organizaciones mexicanas o extranjeras establecidas en México que están haciendo innovaciones para el desarrollo de la industria 4.0. Dentro de las categorías, tenemos inclusión, posicionamiento global, ciberseguridad, transformación digital, entre otras. Así que los invitamos a que participen en esta convocatoria que cierra el 20 de septiembre y en nuestra página pueden encontrar más información de ello. Así que esperamos sus solicitudes. Y pues bueno, si en el público contamos con alguna empresa desarrolladora de tecnología, también los invitamos a participar como expositores. Dentro de nuestro piso de exposición están las categorías desde máquinas, herramientas, automatización, la fábrica digital, manufactura inteligente, logística inteligente, instituciones de investigación, gobierno, soluciones de energía, manufactura aditiva. Así que como ven, es un piso de exposición que engloba toda la cadena de valor de la industria 4.0 y esperamos nos puedan acompañar. Finalmente me gustaría comentar que este año de forma paralela estamos celebrando el Aerospace Summit 4.0 que es un evento organizado por el Cluster Aeroespacial del Bajío y tendrá encuentros de negocio, también su piso de exposición, conferencias, networking y talleres. Y pues bueno, les podría seguir contando de todo lo que vamos a tener el próximo mes acá en Poliforum León en ITM del 5 al 7 de octubre, pero mejor los invito a que nos visiten y mientras tanto vamos a darle la palabra a nuestros líderes. Y para ello, quiero presentarles a Claudia Rodríguez, quien es Manager of Marketing and Membership de A3 y estará moderando este panel. Muchísimas gracias, Claudia, por tu apoyo y adelante. Muchísimas gracias, Azul. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por darse este tiempo tan importante de escuchar pues todo el contenido de valor que los expertos han preparado para ustedes. Como bien les dijo Azul desde el principio, no duden en ningún momento de a través del chat, mandar sus preguntas para que no se les olviden en el momento que las escuchen y los expertos con muchísimo gusto les van a compartir sus respuestas al final del panel, ¿vale? Para empezar, quisiera presentarles a este increíble quórum que nos acompaña el día de hoy, empezando por Carmen Montañez. Carmen cuenta con estudios en sistemas de información y un MBA con enfoque en marketing, así como un diplomado en alta dirección por el IPAD. Tiene más de 19 años de experiencia e inició su carrera como soporte y líder de proyectos de infraestructura. Hoy por hoy cuenta ya con 15 años de colaboración con Softec, donde formó parte del equipo que inició operaciones en la oficina central de Guadalajara. Fugió como country manager para Softec en Costa Rica, donde de igual manera tuvo la responsabilidad de iniciar estas operaciones. A su regreso a México, participó con el equipo comercial durante más de cuatro años y ha formado parte de la que hoy es la cuenta más grande de Softec para después ser la invitada líder de la vertical del sector industrial de Softec en México. Hoy lidera la visión y la oferta para la industria automotriz para la región de Norteamérica y a la vez continúa con su responsabilidad para el sector industrial en México. Carmen participa activamente en foros y comités para el desarrollo de talento y preside el comité de innovación para el clúster industrial de Aguascalientes. Bienvenida, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Les quiero presentar también a Rodrigo Velasco. Él es el gerente de ventas de Valuf en México. Él es el responsable nacional de todo lo que implica la industria de empaque de alimentos y bebidas. Tiene ya 11 años de trayectoria con Valuf, agregando el valor a los procesos de manufactura a través de su expertise en la consultoría especializada en soluciones de automatización. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Claudia. Bienvenidos todos. Por último, pero no menos importante, les quiero presentar a Filiberto Cruz Morales. Él es nacido en el Estado de México, es egresado del Instituto Politécnico Nacional con el título de ingeniero en comunicaciones y electrónica. Realizó una maestría en administración de empresas por la Universidad del Valle de México y ha fortalecido su perfil profesional con diplomados, seminarios y cursos de capacitación en todo lo que es el ámbito técnico de liderazgo y de habilidades suaves. Cuenta ya con más de 15 años de experiencia en el área de control y automatización y actualmente se desempeña como director general de Beckhoff Automation en México con el objetivo de crear valor agregado a los procesos de los clientes en el mercado de México y Centroamérica. Bienvenido, Filiberto. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar. Como bien estamos enfocando todo este contenido a la industria 4.0, hay que comentar que esta industria es la que ha cambiado las formas de trabajo de las empresas, ¿no? Cada vez son más compañías que combinan todas estas técnicas avanzadas de producción con nuevas tecnologías, con sistemas inteligentes. Y esta fusión entre el mundo real y el mundo virtual es lo que marca la revolución digital de estas tecnologías como son el IoT, el Big Data y la inteligencia artificial, entre otras. Por ello, quiero comenzar preguntándole a Filiberto. Filiberto, ¿qué es el IoT o lo que conocemos en español como el Internet de las Cosas? ¿Qué es el Big Data y cómo se implementan estos conceptos hoy por la industria 4.0? Perfecto. Gracias, Claudia. Bueno, considero que desde una perspectiva general, el IoT significa conectividad entre dispositivos. Si nos vamos a una perspectiva más técnica, el Internet de las Cosas o IoT consiste en un número de sensores en rápido crecimiento a nivel mundial que recopilan información y la transmiten. Bajo este contexto, también nos referimos a lo que es las reglas y las acciones aplicadas a los datos para optimizar los sistemas técnicos. Como ejemplo de esto es identificar el mejor protocolo de comunicación para comunicar a los dispositivos. también identificar el mejor sistema de almacenamiento de información, ya sea a través de un servidor o a través de un servicio de nube. Por supuesto, identificar las funciones tecnológicas que nos permitirán poder analizar la información obtenida para su posterior presentación. Y también tomar en cuenta que el factor seguridad hoy en día es un reto que se tiene que superar sin lugar a duda en este concepto. considero que al final del día el Internet de las Cosas es una herramienta que nos ayudará a poder obtener información de valor, de calidad, para que podamos tomar mejores decisiones que nos ayuden a mejorar la productividad en el ámbito industrial. Y también en el ámbito general, por comentar algunas cosas. En relación al Big Data, considero que es un término que se utiliza para definir un conjunto enorme de datos o la combinación de estos, en donde es importante considerar factores clave como el volumen de la información, la velocidad de la transmisión de esta, la variedad, la veracidad y, por supuesto, el valor que en conjunto con el análisis de datos, bueno, se vuelve importante para identificar oportunidades para mejorar la productividad industrial. Y bueno, pues, comentas tú de dónde se puede aplicar o cómo se puede implementar esos conceptos de Industrial 4.0. Bueno, considero que hoy en día es súper importante el tener un partner que nos permita o que nos acompañe para llevar a cabo una implementación exitosa de Industrial 4.0. Sin embargo, también es importante, desde mi punto de vista, el plantear lo siguiente. Número uno, el sistema de producción con el que cuento, en donde se encuentran mis máquinas, permite la producción efectiva. Dos, es posible mejorar la efectividad de las máquinas con la infraestructura que tengo actualmente. Tres, actualmente se están cumpliendo los indicadores de desempeño al 100%. Por supuesto, hay soluciones de Industrial 4.0 en el mercado que me puedan ayudar a una implementación exitosa. Y por último, considero que también es importante plantearnos si implementar una solución I4.0 realmente le va a agregar un valor a nuestra cadena productiva. Una vez contestadas estos planteamientos o estas preguntas, ¿será posible identificar con claridad hacia dónde vamos? ¿Y para qué? ¿El por qué? Para mí es claro. Es incrementar la productividad a través de una mejora en la productividad. Por ejemplo, si hablamos de máquinas viejas u obsoletas, previo análisis a través de dispositivos nuevos o de nueva tecnología, podemos extraer información de dicha máquina, almacenarla, analizarla y en función de esto poder tomar una mejora de decisiones para mejorar la productividad. Entonces, realmente considero que hay muchos caminos, hay muchas rutas que tomar, hay muchas soluciones, pero que, bueno, dependerá de las necesidades de cada empresa, de cada persona, el cómo poder afrontar este nuevo reto que es Indusro 4.0, que es conectividad desde mi punto de vista. Y, bueno, pues, va a depender de la necesidad. Por supuesto, como comentaba al inicio, es importante generalmente que el hacerse de un partner que te acompañe es factor crucial. Si no es así, por supuesto, capacitar al equipo de trabajo que esté trabajando contigo, con la finalidad de que realmente la implementación de una solución 4.0 sea exitosa. Excelente. No sé si, Rodrigo o Carmen, quieran opinar algo. Bueno, me parece que a lo mejor yo redondearía un poquito el comentario, y muchas gracias, Claudia, y gracias por la invitación también a este panel, con el componente de que se están perdiendo las barreras entre lo que es el mundo industrial y lo que es el mundo tradicional corporativo de las organizaciones. Entonces, es muy relevante en este momento poder integrar ambos mundos o esos ecosistemas con herramientas como las que bien describe Filiberto, que nos permitan tomar decisiones, adelantar decisiones, y utilizar la tecnología no únicamente para mejorar la productividad, pero también para ayudar en esta toma de decisiones y poder acercar a nuestras organizaciones tecnología que permita la aceleración de nuestro negocio. Excelente, Carmen. Efectivamente, esta interconexión entre sistemas, ¿no? Toda esta capacidad de análisis de tantos datos ha hecho posible que estas máquinas inteligentes nos ayuden a tomar mejores decisiones. Para continuar, vamos a hablar un poco de todo lo que es la automatización inteligente de procesos, ¿no? ¿Qué se puede decir? Mucho tiempo ha sido el tabú de la automatización y todo lo que llega, y hay países que van dos pasos adelante de nosotros, se van creando nuevas formas, inclusive nuevos términos. Actualmente hablamos de la automatización inteligente de procesos y de la automatización robótica de procesos. Carmen, ¿nos podrías platicar un poco de estas dos ramas y en qué se diferencian? Sí, Claudia, muchas gracias. Yo tal vez empezaría por el tema de RPA, Robotic Process Automation, como se le conoce en el mercado, que tiene que ver con las tareas repetitivas que se ejecutan en las organizaciones por medio de las personas o por medio de las integraciones entre los sistemas que permiten tener un proceso predefinido y por consecuencia que exista un robot o una máquina que ejecute dichas tareas para poder traer eficiencia en el muy corto plazo a la organización. Sin embargo, esa es como la primera etapa de poder acercar un poco de automatización hacia nuestras organizaciones. El Intelligent Process Automation está compuesto del RPA porque es uno de los componentes del poder traer este tipo de automatización. Sin embargo, tiene otros componentes como puede ser la parte de traer tecnologías inteligentes como puede ser la parte de Machine Learning que le permite a las organizaciones tomar decisiones alrededor de estos procesos que se van ejecutando, recolectar esa información y poder plantear nuevos modelos de operación, de transformación o de integración de otras tecnologías. Yo creo que también uno de los componentes más importantes es que esta es una de las maneras más fáciles de acercar tecnologías disruptivas hacia nuestras organizaciones, puesto que permite que sigamos operando en el modelo en el cual nos encontramos acercando este tipo de tecnologías que son tecnologías de siguiente generación y que por otra parte en el corto plazo nos permiten generar eficiencia, productividad y optimización de tal suerte que la organización vaya obteniendo ese valor ganado y pueda invertir en el resto de las otras tecnologías. No es complejo adoptarlas. Yo creo que el tema más complejo tiene que ver con el componente humano para poder escalar este tipo de soluciones. Es muy fácil identificarlas. Nosotros lo que vemos con los clientes y con la plataforma que nosotros tenemos que se llama Frida es que todo aquel proceso que tú identifiques de manera visual o que requiera una intervención por medio de clics en el muy corto plazo puede ser sujeto a ser automatizado y eventualmente otros componentes cognitivos dentro del tema de Intelligent Process Automation como pueden ser soluciones de visión computarizada o como pueden ser soluciones cognitivas nos permiten complementar esas oportunidades inclusive a nivel de piso. Rodrigo, Filiberto, ¿quieren complementar algo? Me parece muy aceptado la contribución de Carmen. Considero que es súper importante el adaptar estos nuevos conceptos. Por supuesto, la industria 4.0 al ser la unión del mundo haitico del mundo hardware pues realmente da un paso que revoluciona todo el concepto tecnológico y como lo comenta Carmen no solamente es para aumentar la productividad de las empresas sino también para el acercamiento entre personas con la finalidad de poder llevar a cabo sus trabajos de una manera diferente pero también efectiva. Totalmente de acuerdo. Entonces, de mi parte, igual digo, y complementando lo que ha dicho Filiberto lo que ha dicho Carmen sí, definitivamente es una tendencia esto de la industria 4.0 el internet de las cosas lleva un proceso digo, tampoco es tan sencillo necesitamos socios de negocio especialistas en cada uno la parte de la información ¿cómo vamos a obtener esa información? recordemos el pirámide de la automatización eso que mencionó Filiberto y lo quiero recalcar es el uso de tecnologías adecuadas pero antes de eso pues sí o sea, hay que ver cómo está la industria ¿cómo está nuestro cliente? y si está listo para comenzar este proceso ¿no? porque realmente para llegar a un nivel de automatización avanzado se requieren también a veces inversiones fuertes entonces se requiere una planeación muy cuidadosa para poder establecer los puntos de retorno de inversión y en qué plazo lo vamos a lograr ¿no? para lograr esa eficiencia esa productividad en las líneas entonces es un proceso que hay que llevar en donde hay que escoger la mejor manera de poder obtener esa información ¿no? y escoger qué tipo de información porque puede haber muchísima información ahí afuera en las máquinas que luego no saben ni qué van a hacer con ella entonces sí es un proceso es ir paso a paso y bueno existen socios comerciales como somos nosotros que podemos ayudar en ese proceso excelente creo que como bien dicen una buena planeación un buen objetivo y creando esta buena fusión como bien dijo Carmen entre el RPA que es como el proceso básico o inicial y una fusión con estas nuevas tecnologías inteligentes como son los sistemas de visión el internet de las cosas y muchas otras pues van creando organizaciones más inteligentes y autónomas para continuar Rodrigo vamos contigo platícanos un poco de cómo se relaciona la monitorización con la automatización inteligente y qué beneficios tiene la implementación de este programa perfecto sí complementando un poco digo la parte del monitoreo la monitorización el monitoreo de variables de proceso de monitoreo de condiciones en el mismo proceso es básicamente obtener información y el monitoreo inteligente viene de la mano con el internet de las cosas ¿por qué? porque queremos tener ese monitoreo en tiempo real ¿para qué? y al final volvemos a lo mismo es información yo puedo obtener ciertas variables de proceso condiciones de temperatura vibración no sé en mil variables y bueno ¿qué quiero hacer con esa información? muchas de estas variables son críticas en el proceso no me pueden hacer parar una planta completa o me pueden hacer parar parte de la producción y afectar la parte de disponibilidad de máquina entonces el monitoreo de condiciones o monitoreo inteligente lo que plantea es poner sensores inteligentes en la máquina que me estén hablando en tiempo real y que tenga comunicación con ellos en todo momento y aquí va a depender también a qué nivel de análisis vamos a querer llegar porque este monitoreo nos puede dar una prevención esto es en el momento en que un sensor alerta alguna condición fuera de el problema yo puedo decir ah bueno paro una bomba paro un motor y prevengo que algo más suceda pero si yo analizo esa información y utilizo ya algoritmos ya puede venir la parte predictiva en donde yo me adelanto de acuerdo a toda la información que he estado obteniendo en cierta variable de tiempo y con estos algoritmos voy reuniendo esta información y entonces ya voy creando una tendencia y entonces puedo tener una planeación inteligente de decir oye mi máquina ya lleva tantas horas trabajando este sensor lleva estas condiciones ha estado en proceso tanto tiempo de acuerdo a la tendencia va a tener que ser reemplazado en una semana entonces al final es tener visibilidad del proceso para poder tomar decisiones digamos en tiempo real o incluso mejorar es una interacción bidireccional entre mi máquina y yo como usuario muy bien Carmen y Liberto no sé si tengan algún comentario al respecto tal vez complementaría con el componente que es estamos hablando de un ecosistema no estamos hablando únicamente de lo que sucede dentro del piso porque como bien decía Rodrigo afectan condiciones de temperatura afectan condiciones de energía afectan condiciones de integración entre distintas líneas de producción que al final afectan un proceso yo creo que el tema crítico es poder identificar como bien mencionaban un partner un proceso una visión que permite integrar todas esas distintas fuentes de información que pueden venir de los sensores de las máquinas directamente que puedan venir de los sistemas corporativos o los sistemas transaccionales que puedan venir de las distintas fuentes inclusive del mercado o componentes dentro de la nube que permitan integrar todo eso y hacer un proceso predictivo y hacer un proceso que nos permita generar soluciones para nuestra organización en el corto, mediano y en el largo plazo Sí de mi parte complementando también lo que comentan Rodrigo y Carmen considero que el monitoreo sería como la segunda etapa después de un análisis previo a cómo se encuentra hoy en día la infraestructura cómo están dispuestas tus líneas de producción porque si tus líneas de producción están bueno para pronto no hay una secuencia entre ellas la máquina el proceso A está a 5 metros del proceso B entonces se vuelve súper complicado poder llevar a cabo un proceso de implementación de industria 4.0 exitoso porque tu línea de productividad o de producción no está dispuesta de la mejor forma entonces aquí trae conceptos como Lean Manufacturing que considero es algo súper importante tomar en cuenta antes de pasar al siguiente nivel que es precisamente la extracción de datos el monitoreo de las condiciones de todas las variables del proceso que finalmente nos va a permitir obtener toda esa información y en función de esto pues analizarla desplegarla y tomar la mejor decisión totalmente de acuerdo excelente creo que el sector industrial cada vez es más competitivo y las empresas han estado buscando ¿no? cómo ir mejorando estos procesos productivos cómo tener menos demoras cómo interrumpir menos esta producción y esto los ha llevado también a la necesidad de buscar nuevas tecnologías que los ayuden con estos procesos a ser capaces de reaccionar de manera más preventiva de optimizar los tiempos sus reparaciones sus mantenimientos de tener líneas de producción pues siempre en una cadena continua y minimizando tiempos de inactividad y como en su momento dijo también Carmen pues engrandecer los procesos productivos ¿no? parte de esto de lo que hablábamos al inicio era el internet de las cosas ¿no? que creo que todos estos temas van muy ligados de la mano son nuevas tendencias que nos ayudan a supervisar monitorizar a tener estos datos para tomar mejores decisiones ¿nos puedes hablar un poco de cuáles son los beneficios que puede traer la implementación del internet de las cosas? Sí, claro bueno, en mi opinión uno de los beneficios clave se llama toma de decisiones lo cual puede impactar directamente en desperdicio disminuir desperdicios mejorar la eficacia de la maquinaria o lo que se conoce como el OEE a tener una ya lo comentaba también Rodrigo tener una mejor visibilidad de los procesos y sus resultados y por supuesto el aumento de la productividad además de que también puede hacer el trabajo de las personas de una forma más dinámica y funcional entonces hoy en día existen soluciones que le permiten al usuario al operador al ejecutivo poder tomar decisiones con ayudas visuales implementadas a partir de estos conceptos de IoT entonces considero que estos puntos son cruciales son los que identifico como claves en este momento Carmen, Rodrigo no sé si quieran complementar algo un tema que me parece muy relevante lo que comparte Filiberto estamos hoy en lo que se le llama The Great Resignation poder habilitar a nuestro talento para que sea productivo y pueda hacer actividades y funciones que les generen valor de manera individual y que a su vez le generen valor hacia las organizaciones me parece muy relevante y como bien decía Filiberto el poder ayudarle a nuestros equipos a poder tomar decisiones basadas en datos y que ellos vean esta percepción de valor y que esa percepción de valor se vaya conjuntando con el resto de la cadena dentro de nuestra organización y nuestro ecosistema me parece súper relevante Sí, complementando creo que la parte que mencionó Filiberto es crucial el cliente busca incrementar el porcentaje de eficiencia productividad donde el performance de sus máquinas es muy importante la parte de disponibilidad evitar paros no programados tener una mejor planeación de producción y la parte de calidad también es muy importante y conjuntando estos tres KPIs que forman el OEE es básicamente lo que el cliente final busca y donde se derivan muchísimas oportunidades para desarrollar Excelente como bien dices Rodrigo creo que pues todo este conjunto de socios de planeación hace que podamos tener sistemas o integraciones muchísimo más complejas pero muchísimo más efectivas y que realmente el uso de esos datos que son muchísimos como también lo mencionaste anteriormente pues sea realmente provechoso entonces pues qué padre que ustedes puedan ser los aliados que tienen las empresas para llevar todos estos procesos a sus compañías y pues generar el ahorro energético el intercambio de información de forma rápida y en tiempo real hacer procesos más sostenibles tener una comunicación con el entorno directo y pues siempre ir en cuestión de mejoras así que pues felicidades y gracias por estar en todo este sector es lo que puedo decir por el momento y yéndonos también Carmen a lo que platicamos al principio de los beneficios de la implementación en la automatización inteligente nos puedes platicar un poco de por qué las empresas hoy en día deberían de optar por estos procesos y gozar de estos beneficios y muchas gracias estamos viendo mucho en el entorno y en el ecosistema como precisamente la de las condiciones pospandémicas dado el tema asociado al a los impactos en la cadena de suministro muchos de de los clientes y mucha de la industria está haciendo procesos de reorganización más el componente específicamente va a hablar de la industria automotriz del tema de la electrificación entonces poder encontrar oportunidades de optimización de proceso en donde nos den oportunidad por medio de sensorización digitalización BPM de poder tener visibilidad de nuestro proceso completo y de también poder generarle eficiencias ahorros y transformación en nuestra organización nos parece muy relevantes tenemos escenarios clásicos como lo comentaba Rodrigo en términos de calidad en donde el simple hecho de poder convertir en una línea en ser paperless le genera a la organización oportunidad de poder hacer analítica de sus procesos de calidad por el simple hecho de digitalizar todo lo que tiene en papel escenarios en donde nosotros hemos visto escenarios con clientes en donde el proceso de conciliación para el inventario de durar una semana se tarda una hora y únicamente tiene que ver con el tema del procesamiento con una reducción de errores y poder permitir que fluya el proceso y por consecuencia mi organización opere mejor o procesos tan sencillos como el poder definir una estructura de precios dinámica en función a las condiciones del mercado en donde no tenga yo que pasar por X cantidad de procesos o personas dentro de mi organización que no me permitan tener el dinamismo lo que está sucediendo en el mercado y lo hemos visto con clientes con una adopción y una aceleración en 3, 4, 5, 6 semanas porque son procesos de back office definidos y que pueden hacerse en una o dos horas que les permiten estar acotados a temas del mercado yo creo que como bien lo decía Rodrigo pueden ser inversiones muy significativas pero podemos empezar pequeño podemos empezar pequeño generando valor dando visibilidad a nuestra organización podemos empezar en el tema corporativo podemos empezar en una línea podemos empezar en ciertos procesos que le permitan a nuestras organizaciones utilizando la mejor tecnología que existe en el mercado pero incrementando la productividad y la utilización de lo que ya tenemos con esta combinación darle ese valor a nuestra organización y no esperar a que las condiciones fueran cambien y nos obliguen a que lo hagamos ¿no? Exactamente Rodrigo Filiberto no sé si quieran complementar algo Sí, gracias Sí, creo que como dice Carmen o sea tenemos que o tienen las empresas también que ir de alguna manera haciendo este cambio porque si se quedan atrás digo la tecnología y todo sigue avanzando y se pueden volver obsoletas al final del día hay que ir innovando hay que irnos transformando hay que irnos adaptando a esta nueva realidad a esta nueva tecnología que pues viene para quedarse y bastantes años Efectivamente Sí, de mi parte considero que el tema de implementación de Industria 4.0 IoT o todos los conceptos que están alrededor de esta cuarta revolución industrial en ocasiones se pueden llegar a asociar a grandes recursos a grandes cantidades de dinero sin embargo también coincido con Carmen en que hay soluciones muy efectivas en cuanto a costo que pueden ser la punta de lanza que permitirá después llevar a cabo esas grandes implementaciones de las que también comentaba Rodrigo entonces hoy en día desde mi punto de vista cualquier empresa podría llegar a implementar Industria 4.0 en sus empresas y sin lugar a duda desde mi punto de vista todo comienza a nivel a nivel de piso a nivel de planta de otra forma pensar que la Industria 4.0 está en la parte de arriba en el top es una forma incorrecta de ver las cosas porque acá arriba no es donde comienza la operación sino es a nivel piso efectivamente pues creo que una de las cosas para todos los que nos escuchan que nos queda claro es hay que perder el miedo de buscar estas nuevas tecnologías por costos hay que buscar a los expertos que nos ayuden con una verdadera planeación hay que ver nuestro objetivo y empezar a buscar como bien dicen se puede implementar de una manera sencilla al inicio ver cómo va funcionando qué es lo que realmente se necesita y de esa manera pues ir implementando mayores estrategias de automatización inteligente creo que esto también como empresa te va a ayudar siempre a superar a tu competición en este mercado como les decía que ya cada vez es más competitivo con empresas y tecnologías de todas las partes del mundo y lo que realmente se busca el ser más eficientes pues también el aprovechar como en algún momento dijo Carmen al talento humano que tienen las empresas creo que el hecho de esta implementación de nuevas tecnologías hace que pues tus empleados queden más libres de las tareas repetitivas para enfocarse en tareas de valor y de innovación y tareas más creativas entonces pues creo que son excelentes maneras de iniciar así que pues como les dije al principio les invito a que se acerquen a nuestros expertos para perderle miedo a esta implementación Rodrigo quiero que nos platiques un poco de lo que hablabas en cuanto al IO-Link ¿cómo funciona y qué beneficios puede traer para su implementación? Claro que sí Claudia y fíjate que digo muy buena pregunta y creo que viene de la mano con lo que acaba de decir Fimerto tenemos que comenzar a nivel de piso IO-Link es un protocolo de comunicación que interactúa con las redes industriales ya conocidas como algunas Ethernet Profit lo que hace IO-Link es te ayuda a tener una red de control más lean reduciendo el número de participantes y lo más importante es que tienes diagnósticos y comunicación con ciertos dispositivos conectados a este protocolo o sea podemos saber en tiempo real si algún sensor perdió conexión con algún dispositivo si perdimos algún componente en el proceso incluso este protocolo ya lo traen algunos sensores que son sensores inteligentes que te ayudan muchísimo por ejemplo en autoparametrización hay algunos sensores que hay que configurar hay que ponerle parámetros set points y que cuando se dañan pues hay que volverlos a programar pero si es IO-Link el sensor automáticamente mediante programación puede al conectarse pasarle los parámetros que tenía el sensor dañado nuevo y esta autoparametrización se puede hacer en segundos entonces IO-Link digamos que nosotros es nuestro estandarte digo no es un protocolo nada más de Valuf es un protocolo abierto que manejan muchas marcas Valuf creo aquí en México tiene ya más de 10 años promocionando esta topología y es muy interesante porque precisamente IO-Link te prepara en la base de la pirámide o sea en la parte de campo y en la parte de control con toda esta información que después tú vas a poder usar para escalarla al siguiente nivel de automatización entonces reducido a palabras IO-Link te ayuda a tener migraciones incluso si ya tienes procesos muy viejos es una migración que puedes hacer y puedes comenzar con esta parte para empezar a preparar tu proceso con el tipo de señales e información que vas a querer tú visualizar en una siguiente implementación excelente Carmen Celiberto no sé si quieran complementar con algo bueno yo lo único que complementaría es que como bien decía Rodrigo es importante empezar bottom to top para poder ir recopilando la información para poder ir generando visibilidad para eventualmente generar control y después de generar control poder generar predictibilidad y toma de decisiones existen muchos protocolos en el mercado yo creo que la parte más importante es cómo integramos nuestro ecosistema y creo que soy muy reiterativa con eso porque porque lo que vemos con los clientes es que existe y lo voy a decir gordamente tutti frutti en el ecosistema entonces cómo los integramos y le ayudamos y exponenciamos a nuestros clientes por medio de este protocolo por ejemplo o los X otros que existen en el mercado para ayudarles a tomar esa decisión de manera oportuna y correcta yo agregaría que es importante considerar el la seguridad en la transmisión de la información al unirse el mundo hardware con el mundo IP con el internet el mundo de internet hoy en día se vuelven más fácil muchas cosas tanto para la parte positiva como para la parte negativa entonces el reto principal desde el punto de vista y que compartimos internamente en Beko es mantener la seguridad al momento de transmitir la información utilizando estándares ya definidos que permitan lograr este objetivo que comento otro punto súper importante es tomar en cuenta siempre al factor humano porque hoy en día se habla mucho de que la corta revolución industrial llegó para desplazar al factor humano y desde mi punto de vista considero que si se aplica de una manera adecuada una solución I4-0 puede llegar a existir ese ecosistema que comenta Carmen en donde hombre y máquina convivan para poder dar mejores resultados todavía excelente como bien pues lo dicen hay muchísimas ventajas en implementar un sistema IO-Link que va muchísimo más como dijo Rodrigo de un cable o de las cuestiones que se puedan utilizar sino de saber aprovechar esta disponibilidad de datos para prevención para diagnósticos avanzados y significativos entonces creo que es una información muy valiosa la que se llevan pues nuestros asistentes en cuanto a la implementación y para ello me gustaría Filiberto Rodrigo y Carmen que nos platicaran si ustedes conocen ya algún caso de éxito en México de alguna empresa alguna planta que hayan ya implementado del IoT o la automatización inteligente de procesos en México que nos pudieran platicar un poco de cómo ha sido pues este proceso y por qué ha sido tan exitoso no sé cualquiera de los tres que guste empezar sí gracias gracias Claudia fíjate que sí digo ya hay muchos corporativos grandes que ya van también muy avanzados en esa parte como tal nosotros como socios pues complementamos parte de su proceso pero ellos ya traen plataformas ya muy especializadas en donde empiezan ya a jalar ciertos datos ya del proceso digo van ya muy avanzados pero todavía no tienen todo ese proceso completo porque como bien lo dijimos es complejo se requieren también a veces de softwares muy especializados y la parte de ciberseguridad como dijo filiberto es importantísimo digo hoy hemos escuchado y ya es también una tendencia los secuestros virtuales de servidores de información y todo esto entonces sí 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 hemos ya visto en el mercado en mi caso en mi experiencia varios clientes que ya van muy avanzados en este proceso y nosotros de alguna manera complementamos nos acomodamos en precisamente poderles dar o ayudarlos con cierta información de proceso para que ellos puedan complementarlo con su proceso de IT como menciona filiberto es conectar la parte operativa con la parte de IT entonces ahí es donde nos encontramos y bueno o sea no nos dejan a veces acercarnos tanto a esa parte de IT por obvias razones entonces nosotros llegamos hasta cierto punto dejamos la información y ya ellos la toman y la analizan y hacen lo que tengan que hacer pues internamente pero sí ya en México hay muchas empresas que ya van muy avanzadas en esta parte a mí me gustaría compartir Claudia que tener un partner como Softec que conoce el mundo del IT tradicional de muchos años de experiencia de más de 25 años de experiencia en el sector industrial más toda la experiencia que tenemos en el sector financiero que al final vive de la información complementa aumentando con las capacidades que llegan hasta piso y ver la solución desde una perspectiva integral puede generar mucho valor hemos visto clientes como tú lo describías o lo preguntabas que nacen ya digitales hay un cliente que en Aguascalientes tiene una planta que nació ya digital y evidentemente ahí es impresionante ver las capacidades de lo que la tecnología puede proporcionarle sin embargo ves ese mismo cliente que puede tener plantas en otras ubicaciones que nacieron hace 30 años y que tienen oportunidades y que están lejos de llegar a ese punto de aquella planta que nació digital entonces ahí es en donde están estas oportunidades como bien decía Rodrigo de poder empezar desde el piso a entender a recabar a analizar a proyectar e ir escalando llegando a los sistemas transaccionales de la organización para integrarse con los tradicionales ERPs con los tradicionales escadas que le permitan a los clientes tomar esas decisiones entonces yo sí como también lo decía Filiberto hace rato verlo desde una perspectiva integral verlo desde la perspectiva de el componente de la exposición de los datos hacia las organizaciones porque muchos de estos clientes pues no pensaban que sus datos iban a salir ¿no? después de eso tratar los datos de manera correcta e integrarlos con el resto del entorno del cliente y después exponerlo y llevarlo hacia los ejecutivos de la organización es retador pero es factible es viable y se hace por etapas repito ¿no? Excelente Bueno de mi parte he visto muchos casos de éxito desde los pequeños hasta los hasta los grandes este grandes implementaciones por comentarle a algunos les comento que a partir de un un caso de éxito de monitoreo de condiciones en específico de análisis de vibración se ha podido definir mejores planes de mantenimiento en las empresas lo cual representa no solamente ahorro en dinero sino también la parte del esfuerzo la parte del trabajo de las personas y también el evitar que las máquinas se vayan a paro por una cantidad de horas que cuesta bastante para la industria también he identificado he sido testigo de cómo se ha llevado la conectividad de todas las líneas de producción de una planta asimismo también he sido testigo de proyectos en donde se establece la conectividad de la planta madre la planta que está en la casa matriz en Europa con la planta de producción en México he visto la automatización de edificios bajo este concepto de industria 4.0 algo que México todavía es relativamente nuevo pero que en Europa está muy fuerte y que yo espero que en los próximos años sea un detonador de negocio fuerte para empresas como estamos en este momento en esta conferencia y bueno pues también les puedo comentar que he visto casos en los que efectivamente las empresas no tienen todo el recurso económico para poder invertir en la grande solución de industria 4.0 pero entonces con dispositivos tan pequeños pero tecnológicamente muy avanzados como por ejemplo los que maneja Beco es posible poder llevar a cabo una conectividad a una máquina vieja extraer la información transmitirlos a un servicio de nube analizar las composiciones tecnológicas que manejamos y en función de esto poder llevar a cabo la solución que permite aumentar la productividad o mejorar la eficacia de la máquina eliminar desperdicios etcétera entonces considero que al estar hoy en día estas tres empresas que estamos aquí se puede visualizar y me gustaría que los que nos están escuchando pudieran visualizar que si nos hace falta un componente que es aquel que identifica cómo está la condición de planta la parte de producción pero está la parte de sensores está la parte del control está la parte de IT entonces considero que bien podríamos hacer muy buena sinergia con aquellos que estén interesados en lanzarse a esta red que se llama Industrial 4.0 excelente creo que yo me atrevería a decir que ustedes son representantes de tres exitosas compañías que creo que se han unido precisamente a estos avances y su éxito es desde la creación desde identificar las necesidades que tienen las empresas y ayudarles con estas soluciones que ustedes crean para poder implementar y optimizar sus procesos así que felicidades a los tres gracias por permitirme hacerles estas preguntas breves yo sé que tienen muchísimo más valor que agregar a todos los usuarios así que de verdad a todos los asistentes no duden en acercarse a estas compañías que tienen tanto que aportar y que son tan valiosas hoy por hoy en el mercado industrial tenemos un par de preguntas que me gustaría hacer Héctor Heredia excelente presentación es claro que mucha industria en México se encuentra en condiciones tecnológicas diferentes me gustó mucho el que se empiecen a alinear con los procesos de lead manufacturing podrían detallar un poco más muchísimas gracias sí bueno desde mi punto de vista considero que es necesario tocar base con el partner adecuado en cuanto a la parte de lead manufacturing de otra manera de otra forma viendo las cosas desde la parte de control y automatización se pueden perder muchos detalles entonces desde mi punto de vista sí es súper importante el acercarse a un partner que te permita poder hacer ese análisis de cómo se encuentran hoy en día tus líneas de producción y poderlas alinear de una forma que pueda no solamente aumentar los tiempos ciclo pero también la ergonomía y muchos factores que hay que considerar Carmen Rodrigo no sé si quieran complementar algo sí gracias sí la parte del lead manufacturing creo que sí es clave como dice Filiberto pues requiere también mucha planeación volvemos al mismo en el aspecto de van a tener que involucrar a muchos departamentos de su planta la parte de producción calidad mantenimiento revisar sus KPIs y todo esto estructurarlo para ver identificar cuáles son los puntos esenciales que queremos mejorar entonces con base en eso podemos partir ya con un plan elegir las tecnologías adecuadas y precisamente poder hacer una estructura de control más lean poder empezar a mejorar la productividad tener a otros reutilizar esos retornos de inversión para nuevos proyectos o sea creo que sí va un poquito de la mano con toda esta tendencia del manufacturing y la lleva a un nivel más allá yo tal vez complementaría nada más lo que acaba de compartir Filiberto y Rodrigo con el componente ágil este tema de las organizaciones ágiles hoy pareciera que únicamente empiezan las organizaciones ágiles desde la perspectiva corporativa pero si extrapolamos todos esos comportamientos formas de pensar y metodologías para ir generándose valor de manera ágil poco a poco con valores ganados me parece relevante también extrapolarlo al piso y al proceso como tal excelente pues muchísimas gracias Oscar Caballero nos hace una pregunta que en lo particular a mí me encanta cuando ya empiezan a preguntar sobre los nuevos talentos dice ¿qué recomendarían los expertos para generar talento en las instituciones de educación superior para que se integren posteriormente en la industria? creo que se me hace algo muy importante porque son las nuevas generaciones quien en un futuro van a estar a cargo de estas tecnologías y quién es mejor que ustedes que poderles darle esos consejos para sus estudiantes en nuestro caso somos muy activos con generar relaciones vinculación y sobre todo dar perspectiva no desde las universidades sino desde la preparatoria porque si no ya llegamos tarde también considerar no únicamente estudiantes sino más bien profesionistas que también quieran hacer una redefinición de su plan de carrera y que quieran reestructurar su plan de carrera e incorporarse a lo que vienen siendo las nuevas tecnologías me parece muy relevante voy a hablar del ecosistema de IT nada más y de las carreras de STEM estaba leyendo un artículo el día de ayer que poniendo al escenario de Colombia sé que estamos en México hay una proyección de que los siguientes cinco años van a necesitar 115 mil expertos para STEM si hablamos del mercado de Estados Unidos 5 millones de personas están publicaciones de posiciones que no hemos podido suplir porque no existe el talento entonces acercarnos desde etapa muy temprana permitir que prueben las personas incorporar con estos modelos de educación dual que a mí me parece muy relevante que existen programas de educación dual que permiten una inclusión en las organizaciones para que los estudiantes vivan desde etapa muy temprana la organización y la industria y la cultura y que por consecuencia puedan definir de manera temprana su plan de carrera me parece muy relevante y también pensar en la inclusión en el ecosistema de diversidad que existe también repito desde etapas muy tempranas y dar factibilidad de que evidentemente la calidad de vida está en esta oportunidad de la transformación de industria 4.0 yo creo que podemos incrementar y como lo decía inclusive la introducción del ITM de convertirnos de manufactura a mentefactura si llegamos desde etapas muy tempranas con nuestros estudiantes y con nuestros chicos y con nuestras chicas a decirles las posibilidades de lo que existe ahora con estas tecnologías ¿no? Sí yo pienso que es importante generar sinergias es decir hoy en día el sector privado el sector industrial está tomando muchas iniciativas sin embargo para que se pueda lograr parte de lo que comenta Carmen lo que comenta Rodrigo e implementar una educación dual también es necesario que las escuelas estén en el mismo canal compartan la misma visión y entonces podamos en conjunto implementar algo de otra forma te das cuenta que hay todavía universidades con equipos de automatización muy viejos o conociendo tecnologías ya que van de salida y cuando salen al campo laboral se topan con una realidad totalmente diferente y si les empiezas a hablar de conceptos de industria 4.0 bueno ya están perdidos algunos entonces sí considero súper importante que se generen sinergias entre la parte industrial la parte educativa pero también la parte del gobierno para poder apoyar estos conceptos de educación dual esa sería mi aportación excelente gracias y ya por complementar lo que comentó Carmen lo que comentó Filiberto sí importantísimo las nuevas generaciones incluso ya vienen con ese chip ya todo lo que estamos viviendo ahorita es mucho mundo digital nosotros participamos con muchas universidades acercamos esta tecnología a los estudiantes para que empiecen a visualizar qué viene ya en el mercado como dice Filiberto muchas veces en algunas instituciones pues todos los equipos ya son muy viejos buscamos también a veces hacer estas donaciones de equipo para que ellos puedan tener interactuar y que pues cambien esta perspectiva de lo que viene de las nuevas tecnologías webinars donde ellos pueden participar entonces sí buscamos nosotros como compañía poder acercarnos a las universidades y que nos conozcan y que salgan con otro concepto y otra preparación y también incitarlos un poco ¿no? a que se acerquen a este tipo de compañías pues a investigar más a indagar más sobre sobre lo fascinante que puede ser la automatización y la automatización inteligente que viene ya porque la estamos viviendo ahorita exactamente y pues yo voy a sonar como anuncio pero también me pongo a sus órdenes en esta parte como a tres que de la mano de todas estas compañías expertas que son nuestros socios pues llevamos también capacitación a todos los niveles y los podemos ayudar de nuevo pues muchísimas gracias son las únicas preguntas que tenemos azul te cedo la palabra pero de nuevo de verdad agradezco tanto a ITM por acercar este contenido de valor a todos sus participantes a Rodrigo a Carmen y a Filiberto por de verdad compartirnos su expertise en esta hora tan valiosa muchísimas gracias no al contrario muchísimas gracias Claudia Rodrigo Filiberto Carmen por participar en este Roadshow que sin lugar a duda nos dejó ahí con ganas de tener más información y para ello pues los esperamos del 5 al 7 de octubre en ITM 2022 y por supuesto los invitamos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes en nuestro blog de 4.0 donde también tenemos entrevistas con nuestros líderes y también podrán tener mucho más información al respecto y pues bueno no se olviden de registrarse porque ya tenemos nuestro pre-registro abierto entonces los esperamos en octubre aquí en la ITM muchísimas gracias y buen día a todos gracias muchas gracias excelente día gracias hasta luego gracias